¡Estamos listos! ¡Sí, sí, sí! ¡Torrenta de... ¡Seis Mobulinas! ¡Vamos! ¡Estamos listos! 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 que son los nietos un agricultor inquieto trabajó con valentía en saltas y travesías sembrando arroz y maíz yucas, frijol y ñampí el papa Francisco Friar ¡Agua! 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 ¡Lloraré! ¡Oiga! Oiga, se murió Crispino el viejo El hombre que lo engendró Pero en Guevara dejó Al viejo Pancho Parejo Estos son buenos consejos Tal como dice el trajín Y como el viejo Bim Bim Siempre se sale del aula Y me dice Doña Paula Que hasta beben en Jatín Se mete su chat ¡Ay! No está bien Eso es para matar a los hombres ¡Ay! 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 En Francisco yo contemplo Que es una persona atenta Y aún en los ochenta Pa' nosotros es un ejemplo Porque su cuerpo es un templo Y no se queda abelisco Yo sé que no era arisco Pero el Isidro que ves Juárez Yo sé que es como un hijo pa' Francisco ¡Hey! Y mi vida te fue con ella ¡Hey! Le dedico a mis cantares Le dedico a mis cantares Pa' ver quién que es la menor Y Olivia que es la mayor La esposa de Isidro Juárez Felicitación por millares Con todas mis alegrías Dedico mi melodía Y sin tener que hacer esfuerzo Quiero dedicarle un verso Para don Francisco fría ¡Ajá! 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 ¡Saludos para mis salas frías! ¡Isamé frías y la gente! ¡Gente fría allá! ¡De Campurilo Santo! ¡De Campurilo Santo! ¡De mi madre Catalina Nieto! ¡Directo fría! ¡Ajá! 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 El puerto del café y se cometeva ¡Saludos! ¡Ajá! 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 ¡Au, au, au! 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 A su familia diré ¡Oh, qué fiesta tan hermosa! Así se hacen las cosas Después de muerto, pa' qué Así en vivo se ve Se convierte en mera monía Al son de la melodía Se nos goza Así más De que cumpla Muchos años más El Papa Francisco Friado ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, 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 au, au! Yo llegué a esta región Yo llegué a esta región Yo llegué a esta región A Che yo lo conocí Era un placer para mí En vida de Pito León Me sale del corazón También a Paula quería Cantarle esta melodía El viejo Francisco está Y el hombre que viene acá Y sin lugar en la vida ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! Francisco es extraordinario Francisco es extraordinario Y ya es persona querida Por eso lleva en su vida Sus ochenta calendarios Este verso solidario Lo cantaré yo, amén Y quiero pedir también Todos pidamos con fe Al Dios poderoso que Lo deje llegar a cien ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi vida me fue con ella ¡Francisco y Pablo en Sonore! ¡Francisco y Paula en Sonore! Y con el amigo Chello Construyeron todos ellos Un ramillete de flores Hoy mantienen sus honores Hoy mantienen sus honores Por eso que le diré Mi verso le cantaré Por esto no estoy a rico Un aplauso para Francisco aquí Y que sea de pie ¡Ay, ay! ¡Ata el capuré! ¡Saludos para el doctor Teo! ¡Panta de Chayufrea, saludo! ¡Ata el capuré! ¡Francisco es como una flor! ¡Que vino sencillamente de Guevara y su gente! ¡Donde flores es el honor! ¡Como hijo del amor que nació en ese día! ¡Y la patria sentiría el más completo regocijo! ¡De darle a Guevara a un hijo! ¡Es para ofrecer con fría! ¡Gracias a Isidro y a Olivia! ¡Gracias a Isidro y Olivia! ¡Para hacer este homenaje! ¡Por algo este verso traje con esta mente tan tibia! Pero hay algo que me alivia cantarles la melodía Hay hijos, sobrinos y tías que todos han dado la cara Un aplauso pa' Guevara y otro pa' Francisco Fría Todo el mundo está contento Por eso es que ahora vibro Y yo felicito a Isidro Que organizaste el evento Eso es paz en el momento Por esa idea tan bravía Por eso es que yo quería En mi verso yo pregunto Y gritemos todos juntos ¡Viva la familia fría! ¡Ey! ¡Ey! Yo sí soy de la montaña Precisamente por eso Precisamente por eso Juárez de Colombo Hizo esa combinación De alegría y de progreso Antes de todo le confieso Con todas mis alegrías Sin nada de fantasía En el momento al cantarle Pa' seguirle y celebrarle La fiesta del amigo fría Hoy está ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ese aplauso con falta para Cinco Fría! ¡Y su cumpleaños! ¡Venga el aplauso! ¡Ebracico! Ahora apareció, ¿ah? ¿Dónde estabas tú? ¡Francisco! ¿Dónde estabas tú? Yuel Oce ¡El más pesado! ¡Escolopis! ¡Bien! ¡Póngale cuidado! ¡Urriola! ¡Póngale cuidado! ¡Escolopis! ¡Térmelo, Póngale! ¡Frecico! ¡Feliz cumpleaños! Un beso de guitarra con el licenciado Cortés y Valle. Suelta al interio. Cumpleaños feliz.